Voy a tomarte la foto, va indicando ya, comiante. Este es mi animal de fiesta. Cuéntale a los amigos qué animal te tocó, cómo se llama ese animal. La gallina. Cuéntale si es doméstico o es salvaje. Doméstico. Muy bien, y ahora empieza a contar usted cómo está formada la gallina. Esta es la gallina de fiesta. Este es mi animal de fiesta. Este es mi pico. Este es mi pico. Ya, ¿quién se te atude? Ya, la cresta ya la nombraste, el pico, el buche. Estas cómo se llaman? Pasas. Pasas. Muy bien, estas, ¿cómo se llamarán estas? Alas. Ah, ya, y esta es tu? Polo. Polo. Ya, te voy preguntando yo, su alimentación. Cuéntale a los amigos de qué se alimentan las gallinas. Me he buscado. A ver, usted se llama a las fiestas. Ya. Bocanos. Bien. Bien. Y mi pecho. Bien. Bien. Y mi familia. Bien. Perfecto. Y sigo. Acá, cuéntale a los amigos que es un animal romántico. ¿Por qué? ¿Cuál tengo acá allí? Porque vive. Este es un animal. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? De acá sigan machos. ¿Dónde viven? Cuéntale a los niños, ¿dónde viven acá allí? Viven en... ¿De acá? Sí. Y aquí en el patio. De acá. Claro, hay gente que cría todavía gallinas, aunque está prohibido ahora, sabían ustedes que cada vez los niños son más chicos. Entonces no se pueden. Ya. Ahora, eh... Cuéntales algo. Ya. Ya. Lo escribo por todo el animal romántico. Sí. Sí. Ya. Cuéntales nomás. Porque... Porque la gallina... El humo... Tiene de la gallina. Sí. La gallina va a ser normales para... Para tomar... Para empujar. Sí. Para empujarlo. Para darle calorcito. Igual cuando la mamá lo tiene dentro de la gotita, va a estar caliente. Bienito. Sí. Bienito. Sí. Bienito. Bienito. Si los ponen durante mucho tiempo, ¿cuántos serán los que pueden cambiar? ¿Quién sabe los que viven? Van hasta el campo. Van hasta. Mucho, mucho. Mucho, mucho, ¿cierto? Mucho. ¿Un tabla escalino? Sí. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces la gallina se echa sobre el huevito durante un tiempo hasta que se forma en... ¿Y cuando lo caliente? Ollito. Hasta que está formalito el pollito. Ella sabe usted, ¿sí? Cuando ella se echa... Eh... Antes de que se eche, el gallin tiene que piscarla. Tiene que piscarla, ¿cierto? Y de ahí, la gallina le sale el huevito. ¿Cierto? No es como nosotros, que las mamás tienen los bebés, ¿cierto? Como tienen los bebés. La gallina... Sí, 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 sí. El bebé sale... Sí, sí, sí. Pero... El hombre dejando a un tubo picador para que se hinchile. Sí, para que se hinchile. ¿Y después lo comemos? Sí. ¿Y después lo comemos? Sí. Lo locemos. Lo locemos. Lo locemos y nos alimentamos y es un alimento muy...